Esta canción es la que aparece en el disco de Antojitos Mexicanos, esto se llama En la Ciudad. Los invitamos a que visiten nuestro espacio, myspace.com, diagonal, dulce, ácido, band, para que nos visiten. Y esto se llama En la Ciudad. En la Ciudad Salgo a recorrer por la noche en la ciudad, camino por un tiempo y me detengo a ver luces de la catedral. Algo capta mi atención es la música que se oye a mi alrededor. Como tarola y platillos hacen vibrar una vez más mejores flores. En la Ciudad. No, 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 la ciudad. El viento me dirige hacia otra sensación. Yo quiero contemplar las hojas secas al volar con un ritmo muy vehicular. Y la música me hace recordar que no existe el mañana, solo hay que gozar. Mira, ya no hay que gozar. Continúo mi camino observándola. No, 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 no. Hace vibrar una vez más mi corazón. Pasa mi atención en la música que trae a mi alrededor. Como me doy la isla y yo, hace vibrar una vez más mi corazón. Pasa mi atención en la música que trae a mi alrededor. Hace vibrar una vez más mi corazón. Hace vibrar una vez más mi corazón. Gracias.